Las tensiones aumentan en la frontera entre Israel y el Líbano y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, advirtió que su país está preparado para una acción intensa a lo largo de la línea fronteriza. También en el Líbano, un hombre armado fue arrestado después de disparar contra la embajada de Estados Unidos. Mientras que en Israel los ataques transfronterizos de Hezbollah provocaron incendios forestales en el norte del país. Vámonos ya a Jerusalén con nuestro corresponsal José Levy. José, adelante. Hola Iván, buenas tardes. Realmente estos ataques que han llevado también a los incendios forestales estos días en el norte de Israel, en la zona fronteriza con el Líbano, también hubo que evacuar a un gran número de personas de esas zonas por temor al fuego. Todo esto cuando estamos hablando de intercambios de fuego en ambas direcciones que continúan, que se intensifica llevando a víctimas en ambos lados. Todo esto entonces lo que dice por ejemplo ahora el ministro de seguridad interior en Israel, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, es que es necesario destruir al movimiento pro iraní Hezbollah que actúa desde el Líbano. Él finaliza su mensaje en las redes sociales con la palabra guerra. Y de su parte el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visitó las zonas afectadas por los incendios en la ciudad de Kiriach Mone en el norte de Israel. Y él ahí aseguró que quienes piensan que pueden atacar a Israel y no tener ninguna respuesta están totalmente equivocados y asegura que ahora si no hay más remedio Israel puede llevar a cabo una acción militar especialmente intensa en el interior del Líbano. Entonces vemos que la situación es realmente preocupante. Todo esto cuando vemos que decenas de miles de personas a ambos lados de la frontera, tanto en el interior del Líbano como en el interior de Israel, se fueron de sus casas ya desde el 7 de octubre cuando fueron las masacres de Hamas en el interior de Israel. Entonces Hezbollah en solidaridad con Hamas comenzó también ese segundo frente contra los israelíes y todo esto ha llevado a una situación en la que prácticamente a diario hay intercambios de fuego, pero no se puede hablar todavía de una guerra a gran escala. También es de señalar que la población en el norte de Israel asegura que no puede regresar a sus casas porque teme que Hezbollah pueda llevar a cabo acciones similares a las del 7 de octubre realizadas por Hamas en el interior de Israel, en el sur de Israel, pero esta vez desde la frontera norte de Israel, desde el Líbano. Temen que se pueda llegar a una situación especialmente terrible y entonces lo que exige ahora Israel es que se respete por parte de Hezbollah la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que llama a Hezbollah a retirarse de la zona fronteriza. Y hay que señalar que quizá relacionado con esta tensión y con el apoyo que Estados Unidos da a Israel es de señalar que hoy hubo un ataque contra la embajada, contra la zona de la embajada de Estados Unidos al norte de la capital libanesa de Beirut. Ahí las fuerzas de seguridad, presentes, el ejército libanese, también las fuerzas de la embajada realizaron un intercambio de fuego con una persona que estaba armada y esto llevó a que esta persona de nacionalidad de Siria resultara herida. Ahora está siendo interrogado en el hospital. Es de señalar que otras cinco personas también han sido detenidas. Iván. José, contanos, ¿cómo transcurre la llamada Marcha de las Banderas allí en la zona de la ciudad vieja de Jerusalén? Sí, bueno, se trata de una marcha que en los últimos años se realiza siempre en este día, que es el aniversario de cuando en el año 1967, en la guerra de los seis días Israel se hizo con el control del lado oriental de Jerusalén, que hasta entonces estaba bajo control de Jordania. Entonces vemos que esta unificación de Jerusalén es celebrada ahora después de 57 años con esta marcha de banderas israelíes. Y todo esto, eso sí, cuando el hecho de que se lleve a cabo esta marcha por las callejuelas de la ciudad vieja de Jerusalén lleva a tensiones con la población palestina en el lugar. También a tensiones con la prensa, también con la prensa israelí, que es atacada por algunos miembros ultranacionalistas que participan también en esta marcha. En cualquier caso, se trata de momentos tensos hasta que la marcha está llegando ahora justo al muro de los lamentos en Jerusalén. Ahí finaliza. Y todo esto cuando hablamos de un ambiente que sin duda está influido por la guerra actual que desarrolla Israel, especialmente contra Hamas en el interior de Gaza. Iván. José, gracias por estar con nosotros. Era nuestro corresponsal internacional, José Levy, que nos acompañaba desde Jerusalén. Nuevas preguntas sobre el asesoramiento del presidente Biden de su contraparte israelí. En Tuesday, el presidente fue preguntado, ¿es Benjamin Netanyahu playing politics con el Israel-Hamas war? No creo que no. He está tratando de trabajar a ser un problema. Pero eso fue después de la publicación de un entrevista con Time magazine, en el que el presidente fue preguntado si pensaba que Netanyahu se podía prolongar el Israel-Hamas war en un intento de holdar a poder. El reply de eso es que, por ejemplo, hay razón por la gente para que draw a esa conclusión. El presidente fue preguntado por Time si, debido a la inteligencia he's seen, he believes Israeli forces have committed war crimes in Gaza. His reply, the answer is, it's uncertain. One thing is certain, the people in Gaza, the Palestinians, have suffered greatly for lack of food, water, medicine, etc., and a lot of innocent people have been killed. Former negotiator Aaron David Miller says this is reflective of one of the most tense moments, a boiling point, in a relationship between two leaders that spanned about four decades. I would say, without a doubt, the confidence that this president has in this prime minister, the trust that is critically important between an American president and Israeli prime minister to get things done, I think has been broken. Just a few days ago, the tensions had spiked again when President Biden announced that Israel had offered a three-phased proposal to end the war. Israel has offered a comprehensive new proposal. It's a road map. I've urged the leadership in Israel to stand behind this deal. But since that announcement, Netanyahu himself has not publicly endorsed that plan, even though it came from his own government. We're beginning to see Netanyahu starting to backtrack to keep his options open, trying to save his majority. Far-right members of Netanyahu's government have threatened to quit if that proposal is adopted. Biden also revealed to Time magazine what he believes is his biggest point of contention with Netanyahu right now. What happens with Gaza after the war? Quote, there needs to be a two-state solution, a transition to a two-state solution. And that's my biggest disagreement with Bibi Netanyahu. Miller believes despite their deteriorating relationship, Biden realizes he still has to work with Netanyahu. To deescalate and ultimately end this horrifying war, that is the objective. And that means creating a functional relationship with the Israeli government and Benjamin Netanyahu, as long as he is prime minister. White House National Security Council spokesman John Kirby also downplayed President Biden's comments about Netanyahu dragging out the war to hold on to power. Kirby said Biden was, quote, reverencing what critics have said about Netanyahu. And Kirby reiterated that the White House would continue to work with Netanyahu's government to achieve peace and to eliminate the Hamas threat. Brian Todd, CNN, Washington. And in Washington, Washington.